La tecnología está cambiando nuestras vidas. Lo que no sabemos, o mejor dicho, de lo que todavía no somos conscientes, es cuánto y, sobre todo, qué impacto va a tener en nuestra sociedad en las próximas décadas. Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica y tenemos que adaptarnos a una transformación digital que nos conduce a un futuro prometedor no exento de peligros. Vamos a hablar de robots, de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de tecnologías propias, de películas de ciencia ficción o de posibilidades increíbles en el campo de la medicina y la creatividad. También de lo que supone hacer un mal uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Despersonalización, inseguridades, adicciones e incluso problemas mentales derivados de una excesiva dependencia tecnológica. Eso sí, también les explicaremos cómo protegerse de los ciberdelincuentes e incluso las claves de lo que se denomina higiene digital. El futuro ya está aquí, pero cuidado, que podemos acabar enredados. Pues claro, vivimos enredados porque afortunadamente vivimos en sociedad, vivimos unos con otros, todos nos enriquecemos con los demás. Y la suerte del ser humano es que no está solo, sino que tiene posibilidades de compartir, de hacer crecer a otros y de él crecer gracias a los demás. Entonces, a los que disfrutamos de estar con las personas, pues tenemos esa suerte. Esto es como una ecuación, cuanto más factores introduces dentro de la ecuación, más enredas todo. Así que sí, creo que vivimos enredados y además vivimos confundidos. No solo enredados, confundimos. Creo que el hecho de tener tanto y tan rápido hace perder el foco, hace perder la profundidad y nos hace vivir en un contexto mucho más cortoplacista. Yo creo que yo sí vivo enredada, por lo menos, ¿vale? Porque tenemos tantos estímulos, ¿no? Hablamos por tantos canales, por internet, por las noticias que nos llegan, me saltan al móvil, el Teams, el WhatsApp, el LinkedIn. Yo a veces hablo con los miembros de mi equipo, con la misma persona de mi equipo, por tres canales diferentes, ¿sabes? En la misma hora. Es una locura, ¿no? Y a veces es necesario quitar todo esto, no tener un ruido, para poder concentrarse en determinados trabajos. Entonces yo, por mi parte, sí vivo enredada. Vivimos enredados, sí. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Vivimos muy enredados. Y esto no tiene por qué ser malo, dependiendo de cómo lo desarrollemos, pero lo estamos desarrollando mal. Y, por lo tanto, vivimos mal enredados. Vivimos más enredados que nunca. Nos levantamos con la información en la mano, con la falsa información en la mano. Hay más ruido que nunca, porque estamos todo el rato tratando de cribar los datos. Y en nuestra vida cotidiana tenemos a todo el mundo. Tenemos a nuestra madre, tenemos a nuestros jefes, tenemos a todo el mundo a la vez. Todo esto nos hace que estemos absolutamente enredados. Sí, vivimos enredados. Cada día hay más aplicaciones, hay más formas de las que estar conectados. Entonces, es complicado, incluso para la gente que trabajamos en este mundo tecnológico, mantenerse al día y entender qué es lo que hay detrás de cada una de esas aplicaciones, nuevas formas de negocio, nuevas formas de relación. Vivimos en plena revolución industrial, la cuarta, la de la inteligencia artificial, la hiperconectividad y el llamado Internet de las cosas. Dispositivos conectados nos ayudan en nuestras tareas cotidianas y los algoritmos analizan nuestros gustos y dirigen nuestras pautas de consumo. Inteligencia artificial, blockchain, machine learning, 5G... La evolución permanente de la tecnología suscita los miedos y la desconfianza de algunos, la imaginación y la creatividad de otros. Cualquier cambio, cualquier tecnología, hasta la misma imprenta en su momento, pues fue vista como con temor y con rechazo. Y eso ha ido pasando una vez y otra vez y otra vez y seguirá así hasta el infinito porque es nuestra característica como humano. Me imagino cuando la rueda se inventó, la rueda fue un avance para la humanidad, pero seguro que se llevó por delante muchas personas. Entonces hay un grupo de personas vulnerables a los que la rueda a lo mejor atropelló y en estos tiempos en los que la tecnología, todo esto que se los puede llevar por delante, entonces la soledad, pues depende. Hay veces que puede ser una solución, pero también puede ser perjudicial. Innovación y digitalización van de la mano, van unidos y además es que todo va a ser digital. Y bueno, lo que esto supone es que cambia el mundo, la forma de ver y de entender el mundo, pero eso no significa que cambie peor, todo lo contrario. Cada vez que ha habido grandes transformaciones de la humanidad, el mundo ha ido mejor. Lo hemos visto con la escritura, con la imprenta, con la revolución industrial, con la revolución francesa. Ahora estamos viviendo una nueva revolución. Por supuesto, la robótica lleva muchísimos años, pero sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el cual todas estas tecnologías del Big Data, del Cloud, de la impresión 3D, la realidad aumentada, el Internet of Things, todo esto se ha puesto a crecer de una manera que ha dado un salto exponencial, ya no te digo nada, a la inteligencia artificial. Madre mía, todo lo que viene, es un mundo nuevo que viene. Las nuevas tecnologías están aumentando en número y profundidad muy rápidamente. Lo que hablábamos anteriormente, que estamos en la segunda era de la información, la cuarta revolución ha sido la de la información y esta ya es la segunda. Cada vez estamos teniendo tiempos más cortos para estas nuevas tecnologías que nos llegan. Mientras los nacidos en el siglo XX tratamos de adaptarnos a todos estos cambios, a las nuevas versiones de nuestros teléfonos móviles, actualizaciones casi diarias y aprendemos sobre la marcha, cómo utilizar las nuevas aplicaciones, niños, jóvenes y adolescentes del siglo XXI pasan el día y casi la noche colgados de sus teléfonos móviles. Son los nativos digitales, criados entre pantallas. Se divierten, se comunican e incluso estudian utilizando sus teléfonos móviles. Casi un apéndice de sus manos. ¿Positivo o negativo es la suya? ¿Una realidad despersonalizada? Cuando nosotros empezamos a utilizar las pantallas, desde que los niños tienen algunos meses, cumplido un año y demás, sin mediar una mínima reflexión de cómo eso va invadiendo de una manera muy significativa una manera de leer la realidad y de ver y de presenciar la realidad. Porque cuando yo tengo una pantalla en las manos, yo miro hacia abajo. Este gesto físico puede parecer que es poco importante, pero no lo es. Es que yo dejo de mirar a otros contextos. Cuando un niño de año y medio va en una sillita paseando con su madre, con su abuelo, con su padre, y el niño va mirando la pantalla de un móvil o de una pequeña tableta, que esto lo vemos cada vez más, estamos facilitando que no se interese por todos aquellos aspectos de la realidad cotidiana que tiene que ver con los ruidos, con las imágenes, con los movimientos, con los colores. Cuando yo acudo a un restaurante, en este caso con mis tres hijos, lo que yo quiero es dotarles de una experiencia educativa, que aprendan a tener un tono de voz adecuado, que aprendan a mantener una conversación dentro de la mesa, que aprendan a aburrirse o a encontrar el significado en la conversación. Entonces les estoy privando a su vez de un momento social importante en el que estamos los seres humanos trabajando. Lo que sí que es muy importante es que desde pequeños la gente joven sepa que distinguir lo que es un encuentro interpersonal presencial claramente, es evidente, dirás, bueno, eso sí, no, es evidente no, hay que recordárselo y lo que es lo otro. Que quede muy claro que a través de la tecnología las relaciones interpersonales son relaciones completamente a oscuras, opacas, y además son virtuales, porque vemos lo que el otro quiere que vea y ven de mí lo que yo quiero que vea. Educar en el uso de la tecnología es el objetivo de padres, educadores y expertos en salud mental, preocupados por las horas que los más jóvenes pasan frente a las pantallas. Se busca impedir que la vida virtual suplante a lo que nos rodea y que podamos sacar mayor partido de lo que nos ofrece. Las aulas pueden ser un buen ejemplo de empleo eficaz y responsable de las tecnologías, eso sí, siempre a la edad adecuada. Va a depender del uso, va a depender de la etapa del neurodesarrollo en el que estamos y va a depender de la función pedagógica que tenga la tecnología en el uso de la educación. A partir de ahí podremos categorizar si el uso de esta tecnología está siendo bueno o está siendo malo. Cuando yo, por ejemplo, expongo a cerebros que están inmaduros hacia el uso de la tecnología temprana, lo que estoy favoreciendo es una falta de desarrollo de la corteza prefrontal, es decir, que va a retardar la maduración de esa área determinante en la mayor parte de los procesos de aprendizaje. Va a tener una dificultad, por ejemplo, atencional a futuro, va a tener una dificultad, por ejemplo, a la hora de la memoria de trabajo, de ser capaz de retener los objetos, de inhibir esos impulsos. En el otro lado, la tecnología se ha convertido en todo un apoyo para estudiantes a partir de los 8 y 9 años cuando comienzan a realizar búsquedas en Internet para completar la información. A partir de los 12 se consolida su empleo en los trabajos. El acceso a todos los rincones del planeta y a infinitas fuentes de información les aporta también valores y la posibilidad de cambiar el mundo. Yo creo que es un amplificador, es decir, yo puedo conocer problemas muy lejanos y conseguir hacer algo muy local. Yo puedo, a través de una noticia o de un vídeo de YouTube, conocer el problema de los microplásticos en el océano Pacífico. A través de ahí yo puedo conseguir montarme una videollamada con un biólogo marino que esté trabajando en algún sitio de Panamá. Estrategias cognitivas y de relación que también pueden aportar los videojuegos. Uno de los grandes protagonistas del ocio digital sobre los que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Si bien es cierto que algunos neurocientíficos celebran que los aficionados a este entretenimiento posean mayor visión periférica y mayor concentración visual, psiquiatras y psicólogos advierten de su potencial adictivo. Otra cosa es que el videojuego empiece a ser el protagonista de la vida de una persona, al punto de que se acueste más tarde de la cuenta porque tiene el juego pendiente multi-online con alguien de Australia, que empiece a darle mucha más importancia a ese tiempo que es lo que tiene que estudiar. Claro, llega un momento, y eso es lo que vemos nosotros a veces en consulta, que la situación es terrible, o sea, estamos hablando de una persona, un chico, un adolescente encerrado en su habitación, prácticamente sale para lo justo, con un abandono llamativo y que solamente tiene eso, efectivamente ahí hemos llegado a un punto. Por eso, la importancia de un uso racional. Nosotros tenemos pacientes adicionales a videojuegos con 40 años de edad, quiere decir, que esto no es de adolescentes, hay muchos adultos enganchados a los videojuegos, que lo trae la familia y dice, no, este hombre no lo aguanto, porque es que está todo el día jugando, no habla con sus hijos ni con su mujer. Los adultos también podemos ser víctimas de las adicciones digitales, o mejor dicho, tener comportamientos adictivos en relación a las nuevas tecnologías. El teléfono en sí no genera adicción, tampoco las cajetillas de tabaco ni las cafeterías. Lo que genera adicción es lo que contienen los envases. En el caso de las pantallas, no solo nos atrae el flujo incesante de imágenes y contenido, lo que las hace irresistibles es la inmediatez. Todo lo que es inmediato, todo lo que nos gratifica de forma inmediata, todo lo que es rápido, suele ser mucho más, o sea, tendemos a repetirlo. No voy a decir que es necesariamente adictivo, pero tendemos a repetirlo. Claro, la tecnología que tiene un móvil es que es instantáneo todo, y ya el scroll, por ejemplo, es una maravilla. Se levantan por la mañana y están ya a primera hora con el móvil, viendo si hay algún mensaje. Parece que si no tienes el móvil te falta como algo de ti, porque es la conexión con el mundo interior, con tus amigos, a través de los programas, a través de lo que está pasando en el mundo. Los trazos informáticos, las redes de mensajería instantánea y demás se convierten casi en un monstruo que te devora. El cerebro funciona bien cuando es diverso y diversa el comportamiento, diversa la actividad, cuando hay momentos de descanso, cuando hay equilibrio entre actividades, cuando nuestra vida está muy ligada a lo que veo en una pantalla, a la información, en muchas ocasiones en exceso y demás, pues es evidente que le estamos sometiendo a unos estresores, a una presión externa que no sabemos muy bien hasta qué punto nuestro sistema nervioso va a poder soportar adecuadamente. Tampoco sabemos dónde termina la afición, el hobby, el ser muy fan de algo y dónde comienza la adicción. Muchas veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que nos hemos enganchado a un videojuego o a una red social. En AT.com, el Centro para Prevenir y Tratar Adicciones del Hospital Gregorio Marañón de Madrid conocen bien las claves para detectarlas. ¿Qué es el abuso? Pues el hacer algo muy a menudo, con mucha intensidad. Pongamos el ejemplo de consumir alcohol. Bueno, pues se empieza un día con una copa, otro día dos, y un día, joder, pues viene intoxicado porque ha bebido mucho, tal. Puede pasar lo mismo con el juego de apuestas. Que el puntillo, permítaseme ese vulgarismo, el puntillo que cogió bebiendo, pues, bueno, le gustó y le gustaría repetirlo. Entonces va comprobando cómo cada vez le gusta más y, sobre todo, cada vez necesita más cantidad de alcohol para conseguir el puntillo. En el tema del juego sería igual. Estamos ya en lo que se llama tolerancia, es decir, cada vez necesito más para disfrutar con ello. Entonces ya es otro paso más. Luego llegaría el problema de la abstinencia, que ya nos abre las puertas a la adicción. ¿Qué es la abstinencia? Pues cuando la persona percibe un malestar psíquico y físico al retirarle la sustancia, por ejemplo, en el caso del alcohol. La avalancha de estímulos, de mensajes, montajes, noticias, memes, gifs, imágenes y notificaciones puede llegar a abrumarnos y producirnos también un malestar que se conoce popularmente como estrés digital. Las redes sociales, donde observamos lo que otros hacen, comentamos lo que otros dicen y nos exponemos a la vez al escrutinio ajeno, están detrás de muchos problemas emocionales y psicológicos de los adolescentes. Es la tiranía de los likes. Preguntémosles cómo se sienten cuando, en fin, cuando cuelgan una imagen y reciben menos me gusta, menos carazoncitos en Instagram de los que pensaban. Preguntémosles qué sienten, preguntémosles qué sienten cuando aparecen comentarios un tanto despectivos y demás, tenemos que mirárnoslo. Porque esto de ser influencer desde mi sofá o contribuir a las influencias que otros intentan ejercer se convierte en algo tan cómodo que es muy peligroso. Se está generando una autoestima basada en lo que se ve de mí, no en lo que hago y no en lo que digo. Entonces, estamos dejando cuestiones tan importantes como son el pensamiento y los sentimientos de las personas totalmente relegados a una imagen. ¿Cuántas personas salen en Instagram con una imagen? Además, no están así todo el día de guapos, de guapas, ni de divertidos. Entonces, eso es totalmente efímero. Pero hay gente joven que consideran que esa es la felicidad. Esa es la realidad. Lo que nadie vio venir fue ni la importancia del móvil que llevamos encima todo el tiempo, ni las redes sociales. Es algo que nos va guiando por la calle, pero también es algo que nos va siguiendo por la calle porque dejamos un rastro y luego nos puede recordar dónde hemos estado, pero también nos sirve o les sirve para, de alguna manera, espiarnos. Espiarnos las 24 horas del día. Nos vigilamos unos a otros, pero ¿quién nos vigila a todos? O mejor dicho, siendo más precisos, ¿quién controla la red? Bajo las siglas IA, inteligencia artificial, se engloban una serie de conceptos que pocos serían capaces de definir, pero que generan muchísima distopía literaria y teorías conspiranoicas. En el pasado, algunos escritores imaginaron grandes robots humanoides sometiendo al mundo y hoy son el Big Data y sus malas aplicaciones las que generan temor y desconfianza. Ese miedo latente sigue, pero ha cobrado otra forma porque esos gigantes de metal no son lo que ahora nos asusta. Lo que ahora nos asusta no tiene forma antropomorfa, no está hecho físicamente de metal a ese nivel que ellos imaginaban con toda la tornillería y nosotros pegándole cañonazos. Realmente lo que nos asusta tiene una forma mucho más invisible porque esta digitalización que decíamos que no han visto venir nos lleva a pensar en inteligencias artificiales que ya pueden estar aquí o escaparse mañana y que pueden en un momento dado hacer estragos mucho más profundos. Las palabras inteligencia artificial y Big Data se utilizan indistintamente y se mezclan con el término algoritmo, produciendo cierta confusión en el común de los usuarios de Internet. El Big Data es todo aquello que podemos encontrar en la red, ya sean imágenes, texto, valores numéricos. Cada algoritmo vendría a ser un programa en el que hemos introducido unas indicaciones para que clasifique o trabaje con estos datos. A este proceso es a lo que llamamos inteligencia artificial. De forma coloquial hablamos de inteligencia artificial cuando nos referimos a sistemas o a programas que emulan cosas que hacemos los humanos, por ejemplo, percibir, razonar, resolver un problema. La inteligencia artificial puede ser capaz de interactuar con su entorno y poder resolver un problema. ¿Cómo interactúa con su entorno? Pues cogiendo datos que puede coger a través de sensores, como puede ser una cámara, con los datos que nosotros le damos, tratarlos y tomar una decisión. Además de esto, como normalmente le hemos metido datos del pasado, puede hacer un análisis, detectar patrones y ser en cierta manera autónomo. Eso es la inteligencia artificial. Podemos hablar claramente de aplicaciones como software, entendiendo que lo que tengamos sean algoritmos como conjuntos de instrucciones que están basados en un aprendizaje progresivo, que a ojos del usuario no deja de ser un programa cualquiera que utilizamos con normalidad dentro de nuestro ordenador, pero que nos está dando una información de valor que previamente es consecuencia del resultado del estudio de todos los datos que están registrados en el sistema. Detrás de todos estos procesos está el ser humano, dando instrucciones a las máquinas y diseñando sus programas. La bondad o maldad de la inteligencia artificial es, en realidad, la nuestra, y de nosotros depende su uso y en lo que se acabe convirtiendo nuestro mundo. Podemos equivocarnos al meter los datos, pero también introducirlos erróneamente creando patrones futuros que susciten desigualdad social. Son los llamados sesgos, que se deben vigilar desde un punto de vista ético. Existen dos tipos de sesgos. Por una parte, que nos confundamos entrenando el sistema de inteligencia artificial. Un ejemplo podría ser, nosotros queremos tomar una acción cuando vemos un semáforo, o un sistema de inteligencia artificial tiene que hacer una acción cuando vea un semáforo, pero le indicamos, de forma incorrecta, que todos los árboles son semáforos. Pues la base de entrenamiento es errónea, ya no puede funcionar correctamente. Y por otra parte, hay veces que tienes sesgos, porque imagínate que tengo un programa que lo que hace es que me ayuda a ver a qué personas tengo que meter dentro de una empresa, y los últimos 20 años, el 80% han sido hombres y no mujeres. Entonces, evidentemente, si yo cojo esos datos, que son del pasado y que están correctos, porque es como se han utilizado en el pasado, pues mi modelo será discriminatorio. Es muy importante que los que trabajamos en tecnología y el público en general, pues sepan qué es lo que hay detrás de todos estos algoritmos o de cómo se toman las decisiones. ¿Por qué el Instagram te recomienda una publicación y no otra? ¿Por qué te recomienda seguir a una persona y no a otra? Porque las redes sociales te enseñan solo lo que tú quieres ver, lo que tú eres afín. Al final eso se va haciendo como una bola que no ves lo que hay fuera de eso. Se pierde mucho la diversidad de opinión, la tolerancia. Nos paramos ahora en el llamado Internet de las Cosas, que está siendo posible gracias al estadio de esta nueva revolución tecnológica que nos sorprende cada día. Se trata de dispositivos conectados a objetos que les transmiten indicaciones, pero si yo les digo que tienen que ver con coches autónomos o con persianas que suben y bajan en función a cómo evoluciona la luz, seguro que me entienden mejor. Está siendo posible gracias a la gran conectividad que nos ofrece el 5G, así que vamos a por más ejemplos. Básicamente se dispone de sensores que en base a unas reglas hacen cosas. Apagan luces, encienden calefacción, ponen aire acondicionado, etc. Antes estaba en un entorno central en casa, pero ahora con Internet de las Cosas puedes mandarlo a un centro con las comunicaciones, etc. Lo puedes mandar a un sitio central de control. Incluso tú estás en la oficina y puedes controlar tu casa con este tipo de dispositivos gracias a las comunicaciones. Un caso que yo conozco es una empresa que se dedica a mirar los contadores de agua que antes tenía un señor que iba por todas las casas mirando los contadores de agua. Si tú a partir de ahí pones un dispositivo que te va a medir lo que medía este señor, pues ya has pasado al Internet de las Cosas. Ya tienes las cosas sensorizadas, o sea, esa sensórica que vas poniendo en las cosas y que te van transmitiendo datos en tiempo real es lo que llamamos el Internet de las Cosas. Por ejemplo, la ropa. La ropa, pues esto es algo que viene. Eso ya está inventado. Las zapatillas conectadas que te van diciendo qué tipo de pisada y toda la información detrás de cómo estás corriendo y cuál es el rendimiento que tienes e incluso para que te geolocalicen con esas zapatillas. El Internet of Things está siendo también de gran utilidad en el sector de la salud, uno de los más beneficiados por el avance tecnológico. En el madrileño Hospital de Torrejón de Ardoz trabaja Lola, una asistente virtual que realiza el seguimiento domiciliario de los enfermos crónicos de EPOC. Acordamos con el paciente un día y una hora de llamada y lo que va a hacer Lola es contactar a esa hora y establecer una serie de preguntas que nosotros hemos hecho para saber cuál es la situación del paciente en ese día y normalmente abarcamos siete días hacia atrás. Es decir, vamos a ver cómo está en el momento de la llamada y cómo ha pasado los siete días anteriores. De esa forma podemos saber si ha habido alguna desestabilización, si ha habido alguna incidencia. Entonces, Lola recoge esta información que da el paciente que incluye tanto respuestas a preguntas como medidas de constante, es decir, pues temperaturas, saturación de oxígeno y mediante un sistema de alarmas que hemos trabajado de forma individual para cada paciente establece si hay una alarma y que nos tenga que saltar a los facultativos y al personal de enfermería y que tengamos que analizarla y establece también la prioridad de esa alarma. Hola, muy buenas. Soy Lola, la asistente virtual del hospital. Te estoy llamando para saber cómo se encuentra Ana. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Perfecto, Ana. Pues vamos a ver qué tal hoy. En el mismo centro sanitario, otra aplicación desarrollada mediante inteligencia artificial ayuda a los dermatólogos a detectar casos graves de afecciones cutáneas desde su propio teléfono móvil y a modo de consulta el usuario sube fotos a dicha app y puede tener un diagnóstico en minutos frente a los días e incluso meses que supone conseguir una cita médica en algunas especialidades. La aplicación sobre todo lo que hace es que de forma muy cómoda permite al paciente subir imágenes de su afectación dermatológica. Entonces, es verdad que esto no nos vale para todos los tipos de pacientes pero es verdad que sobre todo en pacientes crónicos conocidos nuestros y en algunas enfermedades dermatológicas como el acné, psoriasis, dermatitis atópica, los hemangiomas en algunos niños pequeños, pues son un grupo de pacientes donde es muy fácil que a través de las fotos nosotros podamos seguirles y podamos pensar modificaciones en sus tratamientos y ver cómo están en distintos momentos. beneficios para pacientes y facultativos que permiten despejar las consultas de lo que no es prioritario y tratar lo urgente. También, involucrar a los enfermos en su propio cuidado sabiendo que siempre tras la máquina está el médico. Creo que la tecnología está impactando mucho en sanidad y por ejemplo con enfermedades como el cáncer está haciendo grandes avances sobre todo la inteligencia artificial, no solo para hacer radiodiagnósticos que pueden ayudar al médico a ver de forma más objetiva pues el radiodiagnóstico que están viendo sino también para detectar patrones anteriores a que haya un cáncer. Y eso a mí me parece brutal y todo el mundo que haya tenido cáncer o que tenga gente que haya tenido cáncer pues imaginaros lo que es eso porque puedes detectarlo antes de que empiece a haber un con un precáncer cuando empiece a haber células cancerígenas. Pero sin duda lo más impactante hasta el momento en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud son los exoesqueletos que permiten a personas con parálisis caminar gracias a un sistema de sensores. Varias empresas de desarrollo tecnológico continúan trabajando para mejorarlo y conseguir que los problemas de movilidad que pueden causar accidentes o lesiones de nacimiento se conviertan en algo del pasado. Básicamente es para el tema de movilidad. Dispone de unos sensores biométricos que en base a una pequeña señal o sea si se mueve el brazo el paciente el usuario mueve el brazo el exoesqueleto le ayuda a mover lo que quisiera moverlo porque el paciente no tiene fuerza para hacerlo para andar para moverse. Será también vital la impresión en 4D cuando las máquinas no solo logren imprimir objetos sino que estos sean capaces de modificar su forma y aspecto según las condiciones ambientales. De momento el 3D se usa en este campo para crear en impresoras órganos con los que puedan ensayar los cirujanos antes de entrar al quirófano. Sus usos industriales parecen a simple vista menos importantes pero desde luego siguen siendo muy llamativos. Esta posibilidad casi de ciencia ficción está aquí al lado en un pueblo madrileño Villanueva de la Cañada. La impresión 3D es uno de los campos que más está creciendo a nivel internacional porque se fundamenta en conseguir replicar al paciente en impresión 3D en un material que no es su propio cuerpo para poder ensayar o planificar distintos procedimientos. Estamos hablando de planificar y organizar una cirugía antes de entrar al quirófano tener todos los materiales ya a la forma del paciente a medida para el paciente poder simular terapias de radioterapia poder simular bueno poder incluso comunicarse con el paciente. Se imprimen también con plásticos y polímeros muy resistentes herramientas para ensayar posiciones y puntos de corte de las cirugías. El siguiente paso podrían ser las prótesis intracorporales y sí quién sabe si en una década podremos imprimir un corazón un hígado o un riñón con las mismas estructuras celulares tan complejas y perfectas como las del cuerpo humano. Ahora mismo puedes imprimir en uno, dos, tres varios materiales pero cuando estamos hablando de imprimir piel es muy fácil es un solo tipo de células es hacer epitelio que se llaman células epiteliales y listo pero tú imagínate tener que imprimir un hígado tienes que imprimir todas las células hepáticas tienes que imprimir todo el sistema nervioso tienes que imprimir todo el sistema sanguíneo a la vez en un mismo cuerpo y que funcione ese es el auténtico reto. Posa vasos jarrones figuras esculturas realmente es infinito porque cualquier cosa que tú quieras promocionar la podemos hacer y el cuarto sector para el que también estamos muy metidos es el sector educación porque esto está creciendo mucho viene desde abajo las nuevas generaciones ya vienen muy pujantes lo están metiendo en los colegios lo están metiendo en FPS lo están metiendo las universidades la sostenibilidad una de las claves de la sociedad moderna se ayuda de procesos como la impresión digital si a este método de producción le añadimos la inteligencia artificial el internet de las cosas y el resto de tecnologías que nos deja la cuarta revolución llegamos a la transformación digital sin ella no hay futuro transformación digital es un cambio de concepto todo lo que se venía haciendo analógicamente se va a hacer de forma digital y en qué consiste en que todo va a ser digital el contacto con tus proveedores la contabilidad va a ser digital el pago de impuestos cualquier gestión o tramitación que tengas que hacer con una administración incluso conseguir clientes aunque pueda ser de una peluquería también se puede hacer de forma digital entonces lo que estamos haciendo es que las empresas cambien la mentalidad les estamos ayudando hemos creado una gran plataforma conjuntamente con CEIM y la Cámara de Comercio para ayudar a todos los empresarios a hacer ese cambio les vamos a dar las herramientas les vamos a dar un kit digital les vamos a dar las mejores soluciones para negocio concreto para que lo puedan realizar y eso mismo que hacemos las empresas lo queremos hacer con toda la sociedad civil con las asociaciones con las fundaciones como siempre hay empresas que bueno pues que llevan la delantera hay empresas que van más lentas y yo creo que hay empresas que se están quedando bastante atrás lo que sí que tengo claro era que hace unos años era un elemento de competitividad y ahora es un elemento que si tú no lo tienes hará que tu empresa desaparezca en unos años ahora mismo esto no va de transformar el área de tecnología sino de transformar todas las áreas de la empresa ya no es solamente tecnología una de las cosas que nos hemos encontrado muchas veces es que hay resistencia al cambio hay miedo porque incluso algunos profesionales piensan que todas estas tecnologías de alguna manera vienen a sustituirles en un futuro no muy lejano y la verdad es que nada más lejos de la realidad porque todas estas herramientas siempre van a contar con la presencia humana tanto desde el punto en el que se crean y se diseñan como en el día a día de trabajo herramientas para transformar la empresa pero también formación especializada para los ciudadanos con el fin de evitar que como sucedió con la entrada de internet en nuestras vidas los trabajadores queden fuera del mercado laboral esta es una de las consecuencias de la brecha digital que discrimina a quien por un motivo u otro no tiene acceso a las nuevas tecnologías o no sabe cómo manejarlas un reto que están afrontando las administraciones públicas eso es lo que se está haciendo en los colegios dar la información adecuada para que todos los chicos los alumnos y las alumnas pues puedan usar esta herramienta de la mejor forma posible quiero poner en valor lo que se ha hecho desde la consejería de educación y es crear una herramienta que se llama mochila digital y es para que todos los alumnos universitarios más de 200.000 alumnos puedan tener créditos en temas digitales y es que se ha visto que cualquier universitario que al final tenga conocimientos digitales va a encontrar una empleabilidad mucho mayor y ese ha sido un objetivo empezó a funcionar este curso y yo creo que también es un cambio absolutamente radical a la forma de educar que se hacía antes y la de ahora cuando hablamos de brecha digital no solamente nos referimos al tema de género nos referimos al tema de localización al tema de recursos al tema de las zonas rurales y de las ciudades por eso es tan importante y hablamos siempre de de lo bueno que es para la humanidad en general que todos tengamos esa mirada y decir oye tenemos que traer a esas competencias digitales a todos no solamente a los que tenemos al lado no solamente a los que viven en las ciudades no tenemos que hacer un esfuerzo de esa brecha digital cerrarla es clave sin conectividad no hay futuro en los municipios no hay oportunidades en los municipios y por eso la comunidad de Madrid se ha centrado especialmente en buscar esa conectividad y a diferencia de lo que ocurre en España que está habiendo una gran despoblación en Madrid hemos conseguido justo lo contrario todos sin excepción los municipios de la comunidad de Madrid han crecido en población porque hay nuevas oportunidades porque llega a la conectividad porque puede conectarse a su trabajo a su familia pueden hacer cualquier tipo de transacción pueden tener cualquier tipo de comunicación y eso es verdad que para los municipios es clave sobre todo para los más alejados los más pequeños y los más rurales la tecnología está dotando de nuevas herramientas y entornos al mundo del arte la creación artística vive sacudida por el impacto digital el pincel en arte artificial es un software que transforma la mirada y ya podemos disfrutar de esta nueva estética en algunas galerías de Madrid como la colección Solo existen herramientas distintas y ha aparecido un nuevo tipo de pincel que es una inteligencia artificial que es capaz de ayudarte a hacer cosas que antes no se podían en muchos distintos ámbitos y a eso se le ha puesto un nombre que es arte de IA que es inteligencia artificial o AI en español artificial o a través artificial intelligence ¿no? hablar seguramente de redes neuronales que es un poco de donde vienen esos modelos son modelos algorítmicos es decir de alguna manera ese software ha aprendido a tomar decisiones y ese software ha aprendido a poder tomar caminos que asemejan lo que el ser humano hace a nivel neuronal por eso viene de ese tipo de evolución de ese software que ha evolucionado y se habla de una inteligencia artificial contar historias que no han sido contadas llevarnos a lugares en los que no pensaríamos haber estado jamás es uno de los propósitos del arte artificial que a la vez nos hace reflexionar sobre la capacidad de la máquina a la hora de dejarnos atrás e incluso de dominarnos porque una inteligencia artificial como las que ya hoy se están proyectando en algunos sitios y a veces da miedo que estarán haciendo en China que estarán haciendo en sitios donde realmente no fluye la información y uno piensa ¿y si esa inteligencia que ya tiene todo el cauce para escaparse porque existen las redes existe internet esa inteligencia se escapa o simplemente caen malas manos bueno pues realmente no es un robot caminando por las calles es algo que puede afectar nuestra economía mundial es algo que puede inducir a guerras que puede crear episodios de de hambruna que puede crear crisis mundiales y que nos puede llevar a la edad de piedra ¿no? de repente y claro eso da mucho más miedo porque ni siquiera lo vemos venir necesitamos que la tecnología funcione como un habilitador un acelerador para el progreso humano no que sea la herramienta para algunas empresas polarizar a la población algunos gobiernos como se conoce en algunos gobiernos que vemos en las noticias todos los días que están usando para reprimir a la población lo que la gente publica en las redes sociales o donde la gente está usando técnicas de inteligencia artificial también para reconocimiento de caras para saber dónde está la gente en todo momento recordemos en los años 50 ¿no? ese boom que hubo de que las máquinas iban a luchar con los hombres ¿no? ese miedo a que se ha retratado muchísimas veces en películas en libros y está en nuestro inconsciente ¿no? ese temor de que las máquinas puedan sobrepasar a los humanos y hace que para mucha gente cuando se habla de creación que sería como el último territorio en el que se esperaba que las máquinas pudieran entrar ¿no? las máquinas podrán hacer todo pero no podrán crear cuando las máquinas empiezan a poder ayudar empiezan a enseñar esos nuevos caminos pues de repente mucha gente es como ¡guau! pero si entran aquí ¿dónde queda el ser humano? la realidad digital puede a veces dejarnos perplejos hay quien asegura que siguiendo tus publicaciones Facebook es capaz de predecir si te vas a separar de tu pareja y en qué momento lo que sí es cierto es que cuando algunas plataformas de películas te aconsejan lo hacen basándose en tu historial de navegación en el que has ido dejando tus gustos y preferencias hablamos de nuevo de la omnipresente inteligencia artificial la verdad es que está en todas partes ¿no? podemos decir que nos rodea en todo lo que hacemos cuando yo cojo mi teléfono hablo con Siri eso es un mecanismo de inteligencia artificial que trata la voz ¿vale? y es capaz de comprender la voz y hacer una serie de acciones cuando yo voy a mi casa y me siento con Netflix él me sugiere qué películas debería haber en base de mis gustos cuando yo me conecto a un medio digital él me está sugeriendo qué debería leer en base a mis gustos ¿no? y el problema que le veo a este tipo de cosas es que cuando te dan un contenido que siempre va muy relacionado con lo que tú piensas lo que puede parecer ¿no? es que al final estés cada día más escorado ¿no? y eso para mí es un problema Hoy en día tú a través de las aplicaciones y demás en tus redes sociales te va llegando información de lo que se supone que ese mundo algorítmico ha ido creando para hacerte feliz para que te sientas bien bueno ahí es donde yo creo que hay que manejarse con una con una visión a mí me parece que no ortopédica o sea no todo lo que nos permite progresar como sociedad en algunos aspectos es incontestable es posible cuando se trata de nuevas tecnologías que los árboles no nos dejen ver el bosque es decir que la posibilidad de que una o varias inteligencias artificiales nos sometan nos haga olvidar lo vulnerables que somos frente a los ciberdelincuentes la ficción supera en este caso a la realidad lo primero que hay que entender es que este tipo de películas y además que siempre acaban los humanos dominados por los ordenadores pues que no no responden a la realidad porque normalmente muestran una inteligencia artificial que es capaz de responder a cualquier cosa que venga a cualquier cosa que no que no hayamos programado y eso que es inteligencia artificial general hoy por hoy no existe yo no sé si existirá en 10 años o en 20 que los estudios parece que dicen que existirá pero ahora mismo lo que existe es la inteligencia artificial débil o concreta esa inteligencia débil sin embargo si es capaz de complicarnos la vida si la ignoramos si no leemos bien el manual de instrucciones de los aparatos o las indicaciones del interfaz de uso no leer la letra pequeña de las nuevas máquinas tecnológicas puede ser más peligroso de lo que pensamos si no tenemos la suficiente cultura digital pues vamos a replicar problemas que ya teníamos si no cambiamos las claves si no actualizamos el dispositivo pues nos vamos a ver abocados a tener unos problemas que no tenemos hasta ahora nos pueden llegar incluso a apagar el frigorífico a bloquear la puerta si tenemos una cerradura inteligente yo creo que hay unos niveles de seguridad suficientes pero siempre vamos por detrás de los malos por decirlo así del internet que siempre están descubriendo puertas en los cuales pero en ese aspecto yo creo que no es que vayamos a decir que estemos tranquilos siempre tenemos que estar atentos primero cumpliendo un poco lo que nos dice el fabricante de los dispositivos pues poniendo claves de seguridad etcétera etcétera y yo creo que hoy día incluso cada vez más estamos protegidos también por la la ley con la famosa GDPR que es la ley de protección de datos que nos ampara a todos Europa justo tiene una regulación súper restrictiva para esto tenemos el GDPR tenemos una nueva regulación sobre inteligencia artificial en España se está abriendo una agencia para asegurar que los los algoritmos cumplan la ley no que cumplan el pasado sino que cumplan la ley que nos da una responsabilidad tremenda a la gente que trabajamos en este mundo la comunidad de Madrid trabaja también en una agencia propia de ciberseguridad que blinde a la administración frente a posibles ataques tecnológicos los programadores y los legisladores se preocupan así de la vulnerabilidad de nuestros datos y la policía la ciberpolicía vistiendo el mismo uniforme que lleva en la vida analógica patrulla tras el ciberdelincuente este ahora diversifica su tarea entre la estafa el robo de datos bancarios y la extorsión a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea van a ser todo tipo de comunicaciones que recibamos en el que se nos comunique ser una empresa un servicio una administración y que nos pida hacer algo en principio el motivo de esa comunicación o por qué no mandan los ciberdelincuentes esa comunicación es quitar nuestros datos quitar nuestros datos para hacer después uso fraudulento de ellos estamos detectando envíos de whatsapp que dicen ser de un familiar cercano que ha perdido su teléfono y que necesita urgentemente que el familiar que recibe el mensaje le realice unas transferencias monetarias el familiar muchas veces por querer ayudar a su familiar a su hijo pues realiza esas transferencias bancarias que en ocasiones son de importes elevados y al final se da cuenta de que es víctima de una estafa otro modus branding muy novedoso estamos viendo que personas reciben mensajes de su supuesto superior jerárquico su supuesto jefe y les hacen realizar compras de cupones de criptomonedas porque ellos no pueden por cualquier causa pues se consuma la estafa porque realmente el jefe después no le había dado esa orden son los propios ciudadanos quienes ayudan desinteresadamente a los agentes del orden denunciando páginas web llamadas telefónicas y mensajes sospechosos para ello la unidad central de ciberdelincuencia de la brigada judicial de madrid ha habilitado un protocolo de denuncias en su web policía.es y el número telefónico 902 102 112 también se puede acudir a cualquier comisaría de policía a denunciar ciberacoso en cuanto al ciberacoso vemos que hay una gran incidencia en las redes sociales lógicamente en el ámbito del escolar los problemas que antes los escolares mantenían en el colegio se acababan allí hoy en día eso trasciende y el que es afectado el que recibe mensajes denigrantes insultos pues el recibe 24 horas al día entonces estamos viendo que las cifras son bastante altas lógicamente se debe a un aumento cada vez más de usuarios más jóvenes pero lo que es evidente es que al perder la mirada pierdes la mirada del otro pierdes esa suerte de marco disuasorio que te permite decir yo no puedo decir cualquier cosa hace relativamente poco veía una noticia de un adiestrador de delfines que fue criticado en redes sociales porque al parecer maltrataba alguna vez a los delfines y esta persona se suicidó bueno yo no sé si maltrataba a los delfines o no que no es poco importante pero vamos alguien que tenía cincuenta y tantos años y que había dedicado toda su vida a eso bueno permítanme permítanme que dude yo no digo que no apareciese alguna imagen en la que pero pensamos en que al otro lado del hilo hay personas hemos contrastado la información es que es tan fácil darle al retuit es que es tan fácil decir yo también pero pro animal y ese señor como puedo con que desvergüenza porque esto es un proceso de desvergüenza este es nuestro escenario vivimos en un océano revuelto de datos en el que algunos tratan de pescar y el resto estamos obligados a nadar y cuidar la ropa estamos obligados a evitar sobreexponernos a cuidar nuestra privacidad y protegernos de los haters todos los consejos de padres educadores y policías expertos en ciberseguridad son pocos conocer que que la información que tú das a unas redes sociales o la información que dejas en internet es información que dejas para siempre es lo que yo le digo a mi hija yo tengo dos hijas adolescentes y les digo la información que dejes en tu instagram cuando vayas a buscar un trabajo con 23 años o quieras entrar en ese máster que tanto quieres entrar seguramente revisen y vean esas fotos unas fotos que a lo mejor tú de ninguna manera querrías enseñarlas tenemos que aplicar el sentido común si desconocemos la persona que nos envía el mensaje pues lógicamente tenemos que ser cautos y no acceder a ninguna petición de personas desconocidas en cuanto a la prevención nuestros dispositivos móviles lógicamente siempre tenemos que tenerlos actualizados la última versión de tanto el sistema operativo del teléfono como de las aplicaciones intentaremos no navegar por sitios que no sean bien conocidos que tengan una buena reputación no daremos nuestros datos a mí me gusta mucho el concepto de higiene digital porque son pequeñas acciones que podemos incorporar en nuestra rutina diaria que nos ayudan a quitarnos mucho riesgo cada día estamos expuestos porque usamos muchas aplicaciones nos conectamos con muchos dispositivos nos conectamos a distintos a distintas aplicaciones para nuestra en nuestro día a día a la del banco a las redes sociales para comunicarnos en el trabajo a todos los distintos sistemas que usamos para trabajar pero todo esto son puertas de acceso a nuestra información son puertas de acceso que pueden usar los cibercriminales debemos desconfiar de los desconocidos actualizar nuestras aplicaciones cuando nos lo pidan instalar un antivirus tapar la cámara de nuestros ordenadores y no abrir los mensajes que nos anuncian productos milagrosos que nos informan de impagos y multas o que nos mandan avisos sobre cuestiones de actualidad a la vez la administración debe estar al día no al minuto y al segundo en sus actualizaciones generales no solo están en peligro nuestros datos bancarios o nuestras imágenes privadas también están expuestos nuestros datos médicos y nuestros registros policiales la administración está bien protegida pero hay que innovar constantemente porque es verdad que la ciberdelincuencia pues avanza a una velocidad enorme y nosotros nos tenemos que ir preparando a todo eso de nada sirve que tengamos una región muy digitalizada y con grandes avances si luego no protegemos nuestros datos nuestros sistemas y nuestras redes lo que queremos es que todo esté protegido ya lo estamos haciendo tenemos una agencia en Madrid Digital que es de las más potentes de toda España muy bien preparada con unos grandes profesionales pero no nos podemos conformar y tenemos que ir a más iremos a más esto acaba de empezar nos lo transmiten los expertos con los que hemos repasado lo bueno y lo malo que nos traen estas nuevas tecnologías vivimos tiempos de adaptación al cambio debemos aprender debemos aprender también a sacar lo bueno que nos traen estas herramientas y a protegernos de su potencial dañino mientras ahí fuera se sigue inventando creando nuevas soluciones que nos traerán nuevos problemas e interrogantes yo les planteo el siguiente ¿dónde estaremos en una década? es más ¿somos capaces de imaginarlo? el crecimiento tecnológico es tan rápido que todavía puede pasar casi cualquier cosa los grandes distópicos los autores de distopías clásicas incluso los que acertaron se han quedado muy atrás de repente Hasley Orwell o Atwood Margaret Atwood que en gran medida acertaron y se han ido cumpliendo sus previsiones de repente ya no nos sirven para los nuevos modelos que vienen porque los nuevos modelos que vienen tienen que ver con esto que va a haber cámaras o que va a haber una fuente de espionaje como había en 1984 pues probablemente sí pero de una forma muchísimo más compleja Bueno para la salud mental lo mejor está por venir la salud mental se va a beneficiar indiscutiblemente del uso de APPs que permitan seguimientos de sintomatología que a veces es complicada de seguir de otra manera se va a beneficiar muchísimo de todo lo que es la digitalización a través de la información que desde el móvil se da de forma pasiva yo creo que la salud mental todavía o sea lo bueno está por venir así que creo que se abre un nuevo universo que si atendemos por un lado al desarrollo neurocognitivo vamos a poder ajustar el uso de esta tecnología y si además nos valemos de ella con las personas con necesidades vamos a poder dotar de muchas oportunidades a gente que las necesita ahora últimamente se está hablando mucho del metaverso de cómo van a transformar la forma como nos relacionamos la forma como nos educamos la forma en la que hacemos distintas acciones de nuestro día a día y yo creo que ahí va a haber mucho avance y lo veo sobre todo que puede ser muy positivo en la parte educativa en la parte de ocio y también ahí hay mucho campo para que reflexionemos y veamos el tema de la ética y de cómo este nuevo mundo el metaverso que nos viene pues lo usemos de la manera correcta soy incapaz de ver dónde vamos a estar y además si lo digo seguro que me confundo hace poco estaba leyendo un libro donde a finales del XIX nos imaginábamos coches voladores a principios del siglo XXI pero nadie se imaginó que íbamos a tener un cambio tan profundo como Internet y entonces bueno pues si te digo la verdad con los cambios tan fuertes que está habiendo así que bueno soy incapaz de verlo pero seguro que veremos más cambios de los que hemos visto en los últimos 30 años ¿y ustedes qué opinan? ¿asistiremos en breve a la aparición de un nuevo invento que nos cambie la vida como ya hizo Internet? ¿será un gran paso para la tecnología y también para la humanidad? las máquinas hablarán pero nosotros las personas de todo el mundo tendremos la última palabra de un nuevo invento entonces decimos del france bullp sniff Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.